Aplausos 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 Niño de piel Ah, ah, ah No es la luna Y cuando el cielo se deshonraó Se acosó un cuerpo, chiñó en mano Me quiere ser hijo Me hace engañar un pico Y me da muerte de ahí yo No me sigo Ponme en mis brazos Si tú no quieres amor Luna quiere ser madre Y no podrás querer que te haga mujer Niña una de plata Que pretendes hacer conmigo de piel Ah, ah, ah No es la luna No es la luna No es la luna No será el pequeño No me quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer como un niño de piel? ¿Qué pretendes hacer como un niño de piel? Dime luna de plata